Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, hoy el vídeo que voy a hacer es de un maquillaje, un típico ahumado, smoky, como lo queráis llamar, en negro. También le voy a poner un puntito de marrón y pues nada, si os gusta, pues empezamos. Bien, ya llevo lo que es el corrector, el de Essence, ya lo conocéis en vídeos anteriores, los polvos matificantes y la prebase de Kiko en todo el párpado del ojo. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser coger este lápiz de Essence, el Black Mania, que es más oscurito y es un poquito más, es más cremoso para poder hacer una base. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser coger el lápiz y encima de la prebase... Voy a poner un poquito así... Y un poquito ahí... Soy un panda, ahora sí que soy un panda. Lo vamos a difuminar bien... Lo podéis hacer tanto con el dedo como con un pincel específico de pelo sintético. Yo lo voy a hacer con el dedo porque me gusta más y me parece que se funden más rápido. Bueno, extendemos así un poquito... Hasta que nos tape ahí el párpado móvil. Vale, ahora voy al otro... Y lo mismo. Madre mía... Bueno, son cosas que pasan, cosas del... del directo. Vale. Y un poquito ahí. Vale. Bien. Lo que voy a hacer ahora va a ser coger una... Sombra negra. A ver, voy a acercar un poquito más esto porque si no... Vale. Voy a coger una sombra negra. En este caso es esta de... De Carlo di Roma. Que como veis es un negro, negro. Además, estas sombras del diámetro es enorme. Y es el número 24. Es una típica sombra negra, eh. Ya os lo digo. Podéis utilizar cualquiera que tengáis. Esta me gusta mucho porque pigmenta un montón. Y la ponemos justo encima de donde hemos aplicado el lápiz o el jumbo, si lo habéis hecho con jumbo. Y marcamos un poquito ahí... Lo que es la cuenca. Vale. Al otro ojo lo mismo. Lo vamos tapando el lápiz. Arras de pestañas sobre todo, que no se vean cortes. Vale. A continuación, cojo un poquito de la sombra negra y lo voy a aplicar desde la mitad del ojo hacia fuera. Lo mismo en el otro. Lo mismo en el otro. Desde la mitad afuera. Entonces, veo ahí. Le damos un poquito de forma, en este vamos a hacer lo mismo. Voy a coger una brochita para difuminar. Esta es de Zoeva. Y voy a difuminar los bordecitos estos. Para que no queden cortes. En el otro ojo igual. Y ahora, lo que os comentaba del toquecito marrón, es que voy a coger esta otra sombra, también es de Carlo de Roma. Esta es la número 15. Es este marrón así, medio doradito, tan chulo. Y nada, cojo un poquitín, solo. Ya os digo, de pimienta muchísimo. Y lo expongo aquí, en el extremo. Y lo voy a ir extendiendo hacia adentro. Vamos a conseguir que no sea un negro tan negro y que degrade, como veis ahí, a marrón. Antes de que pongamos el color para iluminar la ceja. Muy bien. Con este ojo hacemos exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos. Y con una sombra blanca, en este caso voy a usar la de Essence La Chill Out. Que ya la conocéis, la compré el otro día. Y con un poquito, muy poquito. Ahí en el lagrimal. Y otro poquito. Ahí. Vamos al arco de la ceja, lo mismo, con la misma sombra. Ahí. No se ve luego en la calle tan, como se puede apreciar aquí, que es demasiado luminoso. Después no, no es tanto. Es el toquecito ese de luz y ya está. Ahora voy a pintar la waterline. La voy a hacer con el mismo negro que utilizaba como base, en Black Mania. Y como máscara de pestañas voy a usar la de L'Oreal, volumisim, a carbon black. Para darle un colorcito ahí más intenso. Y parpadeado ahí sin querer. Nada, para estas, estas cositas que suelen pasar, pues cogemos una toallita húmeda y ya está. Que a veces de alguna sombra, pues puede caer algún, un poquito de polvito. Muy bien. Muy bien, estos serían los ojos. Ahí vamos. Vale, así serían los ojos. Vamos a pasar a lo que queda del rostro. Para colorete voy a utilizar la paleta de Zoeva. Y voy a coger, a ver, este color de aquí. Que es un colorcito así marrón. Es clarito, no está así como parece aquí. Lo que pasa es que pigmenta mucho y hay que quitarle bien. Para no parecer aquí un payaso. Lo que pasa es que encinamos. Hezboca conostas de intención. Veamos. 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 Follows. Veamos. 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 ahora lo que voy a hacer vas a ir a aplicar iluminador este de aquí de Sun Club, que ya lo conocéis y con un poquito con un poquitín que haya agua ahí hay mucho lo depositamos justo encima del del colorete a continuación y conseguiremos ese colorcito veraniegos tan bueno bien y por último los uff se me cae los labios que voy a utilizar este tono de L'Oreal el 231 a ver si enfoca ahí bueno no veo si me parece que no he enfocado demasiado bien pero es el 231 de esta gama así de dorado ahí lo veis y es un marroncito pero es muy natural al menos en mi color de labio bien bien espero que os guste y así voy a seguir un ratito hoy por la tarde y por la noche bueno pues un besito y nos vemos en el próximo